Música 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 Entrar al Rapper Volar Música De la Liz Cuidado Música 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 Bueno, pues bueno, ya lo tienes, ya está, ya está todo preparado, así que vamos ahí, vamos ahí bajando, a volar, venga, vale, dale, me estoy, venga, papá, tienes un volado chulo. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Claro! ¿Dónde está? Desde una cuecita y abajo. ¡Increíble! ¡Qué bonito, qué bonito! Ah, pues ese es el rappel, pues. ¡Oh! Ahora ha sido guapo, ahora sí. ¡Ah, ahora a la vez, no? ¡Ahora a la vez! ¡Oh, ahora sí lo veo, ahora sí lo veo! ¡Qué guapo! ¿Aquí está? ¿Fuera? Pues venga, vamos a ver. Mira, José, ¿dónde estamos? ¡Wow! ¡Qué es lo que dijo la huelga, huelga! La entrada a la coba de la leche. ¡Espectacular la entrada! ¡Espectacular! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Sí! Es mejor que pendularás. ¡Sí! ¡Jeje! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¿Cómo estás? Sí, ya se nota. Y corre el aire. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Última salto! Gracias por ver el video.